Otra canción, aquí está, Pascualío Coronado te canta, este tremendo éxito, tremendo golazo, esta canción se llama ¡Qué bonito es el amor! Qué bonito, qué bonito es el amor, estar enamorado, lo quito por tu querer ¡Qué bonito es el amor, cuando se quiere de verdad! ¡Viva, viva, viva, estrella azul, y defenda Pascualillo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor, estar enamorado, lo quito por tu querer, estar enamorado, lo quito por tu querer Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar ¡La, la, 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 la La, 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 la... Quiero mandar un saludo para Erika Orozco ahí en Chile Y para los pascolilleros por siempre de corazones La fundadora Jessica Rosales, un abrazo Que la pase bonito ¡Seguridad! ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor ¿Cómo dices que no me quieres? Que me pongo a llorar ¿Cómo dices que no me amas? Que me pongo a llorar ¡Que, que, que, que! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Wilme Flores! ¡Y a Benita Cristóbal! De Dramadinos Rico Balcan ¡Ahora sí!